La hora de la comida llegó y esta vez al estilo guerrero con un tradicional pozole que trajo el restaurante La Almendrita. Que se acompaña con carne de cerdo, lechuga, rábanos, orégano y su deliciosa salsa de chile rojo. Para este gran equipo de trabajo es de suma importancia unirse ante este tipo de causas que le darán felicidad a millones de niños. Y decidimos reunirnos como familia y platicar sobre cómo podíamos ayudar y se nos ocurrió que esta era la mejor manera de ayudar a los que ayudan. Todos los voluntarios son las manos que hacen que Juguetón sea posible por lo que La Almendrita estaba lista para alimentar a todo ese ejército. Y que estas personas que están transportando y organizando todo el Juguetón se sientan bien nutridos y que más que con un rico pozole. Esta gran misión necesita de donativos que no solo son juguetes, así que usted también puede formar parte de la tripulación. Para Juguetón, Brenda Cervantes.